La primera de las dificultades y lo que ha generado inconformidad en la comunidad es el tránsito de vehículos pesados, manifiestan no deberían pasar por allí, esto al parecer aumenta el peligro y deterioro de la vía. Esto está muy tarjado, cada rato se vienen terrones y en este invierno se inunda la casa, toda la agua escurre por acá, la casa se inunda, por eso puse este muro acá para que el agua dejara de escurrir por acá. Y otra cosa, me da miedo que los carros se están metiendo, yo puse una cinta amarilla para que los carros no se metieran, de todas maneras ellos nos han respetado. Los carros mayoría se pegan aquí, acá se pegan acá y a veces se vienen y se ven para venir acá encima y a mí me da miedo. Desde la Secretaría de Obras Públicas del municipio se realizó una visita al sector para verificar y estudiar las posibles causas de la problemática. Allá lo que se presenta es una zona de amenaza o vulnerabilidad media, de movimientos en masa o de deslizamientos, entonces es una zona que debería tener un tratamiento especial a la hora de que la gente vaya a construir, pues deben de hacer estructuras que sean adecuadas para este tipo de zonas y lo que encontramos es que muchas veces las viviendas no cumplen con esos requisitos que deberían de cumplir. Los habitantes de esta vivienda que podrían encontrarse en peligro desean compromisos definitivos, incluso se comprometen a colaborar porque quieren estar tranquilos y tener la certeza de que sus vidas no corren peligro. Entonces, yo lo único que quiero es que ellos vengan y miren la problemática, yo digo de la alcaldía y ellos no me han escuchado. De pronto plantear algún tipo de muro pequeño o de bordillo, pues como que le diera solución, pero también hay que mirar la problemática de las personas y revisar si las personas cumplen con los requerimientos técnicos, como por ejemplo es una licencia y si no cumplen con ellos, pues ya deberían buscar legalizar y si cumplen en el tema de que tengan su licencia, hay que revisar ya con el tema de gestión de riesgos. La comunidad en general espera una pronta solución y solicitan que tengan en cuenta y prioricen estas calles que se encuentran en pésimo estado. Gracias por ver el video.